Aguántame Alejandro, aguántame Alejandro, aquí. Camila Vallejos, vocera de gobierno, le dijeron, Camila, tenés que salir a hablar. Paredes le dijo. Paredes le dijo, Camila, hay que salir a hacer la pega. No hay cambio de gabinete. Vallejos descarta salida de ministros tras polémica por caso convenio. ¿Quiere decir que hay? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir que hay? Espérame, ¿te puedo decir algo? Fíjate que hoy día la gente, gracias a programas como este, está súper informada. Sí. Por lo tanto, hoy día, no es como que esto quedó en un ambiente político. No, la gente entiende perfectamente que acá hay un tremendo problema. La gente entiende perfectamente que aquí los más perjudicados son los más pobres de Chile. Los más pobres de Chile. Por eso quiere que lo resuelvan. Entonces, 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 la gente hoy día, yo no sé cómo van a salir las encuestas del lunes, pero no me cabe... No, pero es que la respuesta no tiene tampoco sentido. No hay un foco, no sé, cuidado con la pelota, los que la están pegando al corno, o sea, hagan secarlo. Acá, acá, el circo quiere sangre. Y basta la sangre de uno. Me pides que te responda como era. Pero va a haber sangre de varios, si no cae uno. ¿Cómo eso va a haber sangre de varios, si no cae uno? Ya, Jackson tiene una responsabilidad tremenda en todo lo que está pasando, porque él puso a cada uno en el lugar en que está y de alguna manera él está detrás de todo este grupito de sus amistades, de sus conocidos y de sus correligionarios. Por lo tanto, Jackson no puede seguir escondido, haciéndose el loco, yendo al Congreso cagado susto como estaba ayer en el Senado, porque ayer en el Senado estaba así. No, Jackson ya no puede seguir. Y ojalá lo entienda el presidente, porque si no el desangre de esto va a ser horroroso y eso es malo para todos. Nosotros estamos yéndonos al síntoma, pero yo le voy a decir una cosa acá, hay un problema, yo lo denuncié parcialmente. Pero, ¿qué pasó con todos los órganos de control? Fallaron todo. A ver, más allá de que Revolución Democrática haya hecho del manoteo un deporte olímpico, pero, ¿qué pasó con los órganos de control? ¿Cuánta gente en los órganos de control ha sido despedido? ¿Cuántos están sumariados? Te recuerdo. ¿Qué pasó con la Contraloría? Te recuerdo que fraccionaban los montos para evadir el paso por la Contraloría. Pero lo que yo denuncié es que la Contraloría, el 2019, resolución número 7, crea un órgano de control de reemplazo. Para ese tipo de operaciones, este tipo de operaciones debieron haber saltado como alarma. Eugenio, yo no sé si tienes... Yo te mandé la noticia de una persona de la DIPRE que estaba encargada de división de presupuesto. ¿Tienes esa o no? A ver, búscame esa y... Javiera Martínez, mira, vamos a este personaje... Pero, Eugenio tiene un punto que es importante para hablar a... Pepe, aguántame un segundo. Muchachos, mire, a ver, vean esto. Esto es directora de presupuesto de Hacienda, Javiera Martínez, Revolución Democrática también, también visó transferencia a ProCultura. Gonzalo, pero la directora de ProCultura tiene que evitar para la transferencia. Poco más de dos meses después de que el Epsos Secretario de Desarrollo Social, Miguel Crispi, aprobara... Aprobara, escúcheme bien, Miguel Crispi, aprobara el traspaso vía trato directo, a ProCultura, la directora de DIPRE realizó lo mismo aprobando la modificación del presupuesto del gobierno regional. O sea, ella es una de las que aprueba, junto con Crispi, 650 millones de ProCultura para pintar fachadas, para una fundación que se encarga de libros. Ella es una unidad de control interno. Mira, acá hay cuatro tipos de fundaciones, ¿cierto? Las callampas, que le llamó Covarrubia, que son fundaciones creadas para cuando llegue al gobierno. Las renacentistas, que son las que se hacen de todo. Las renacentistas chasquillas, que es la que había en Atacama, que está encargada de mascotas y ahora reparte agua. Y fundaciones históricas que hacían la pega, pero que tenían muchos amigos en las redes. ProCultura es el niño símbolo de las fundaciones renacentistas. Es una fundación, déjame decirte, que hace patrimonio, que hace el tema de los libros, que hace prevención del suicidio. Y tiene un contrato de 1.200 millones de pesos de prevención del suicidio con el gobierno regional metropolitano. Que hace habilitación de campamento. Ah, las hace todas. Y pinta fachada. Y pinta fachada. Entonces, el señor... Y que trae la muñeca gigante. O sea... ¿Y quién lo dirige? El señor Alberto Arraín. Cocina. Que se ufanaba su amistad con el presidente y que tenía en ProCultura trabajando a la pareja del presidente. Entonces, cuando tú ves esas cosas... Y es la mayor. ¿Ya? Y además es con Jory Jackson. Cuando tú ves esas cosas, son indignantes. ¿Y eso nunca había pasado antes? ¿Ah? ¿No? ¿A ver? Es que se ha ido a ver. A ver. Dauno, dauno. Lo que pasa es que... Es que... Dauno. Es que... Es que... A ver. Si tú eres amigo de NoCultura. Yo no soy amigo de ninguna persona en el gobierno. Entonces, no es detalle a mí el puesto. No, no, no. No es detalle a mí el puesto. Señor gestión pública. Señor maestro de la gestión pública. Diga. A mí lo que me pasa es que... Obviamente... La corrupción es transversal en este estado. Y obviamente, como es transversal, hay sectores que lo utilizan para golpear como una operación política. Por ejemplo, Pancho Rebo parece mucho más preocupado. De pegarle políticamente al gobierno, de que saquen a Jackson, de que es de los problemas de fondo. Ahora, ¿no habían antes sobresueldo? Por supuesto. No habían antes tipos que ganaban millones y millones de pesos por hacer prácticamente nada. Gente que vivía del estado por ser familiar de diputado, de ministro. Es transversal. Pero ya que no hay que entenderlo. Pero está bien. Pero el problema es que nadie lo dice. Y lo que yo no voy a aceptar. Más allá del Frente Amplio y la administración de las fundaciones, que eso me parece deleznable y insisto yo en ese punto. En la izquierda de las fundaciones, nosotros somos otro tipo de izquierda y hay que construir otra izquierda. Y me parece que tiene que ver además con que una izquierda que se marca sola. El gobierno se marca solo. Se tropieza con la pelota. Y deja que la derecha le pegue, le pegue, le pegue, le pegue. Por temas de comunicación y por temas de fondo. Pero lo que no se puede aceptar, yo insisto en ese punto, es que vengan ustedes a ser los portavoces de la probidad, por favor. ¿Por qué no? Yo creo que sería interesante. Yo creo que sería interesante. Y le pido a la producción de Sin Filtro que el próximo programa que haya, podamos discutir de temas de fondo. No solamente de los diners y diretes, de quién se supone después, sino que vayamos a temas de fondo, como el problema estructural en este país. Que durante 30 años no se hicieron cargo del problema de la educación, de la vivienda, de la salud. Y se le entregaron todas las necesidades básicas al negocio de los privados. ¿Cómo contestaste ahora? Y Iván le responde ya. Dauno, no, 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 no. Muteamelo a todos, muteamelo a todos. Están todos muteados, están todos muteados. Muchachos, están todos muteados. No, no, no. Están todos muteados. Dauno, estás muteado. Iván, Iván, está... Espérense. Muchachos, a ver, están todos muteados, ¿cierto, Euge? Ya. Yo necesito que todos hablen, Dauno. Necesito que me hagas también una cadena nacional. Necesito que Iván también te responda. ¿Puedo responder? ¿Qué antecedentes tienes tú para decir que en mi caso hay una falta de la brudad? Yo no tengo un ID.com. ¿Quién te habló de ti? Ni ninguna causa. Tú dijiste al frente. Al frente. Refiriéndome a la derecha en general. Si te caes por hecho, nunca te lo diré. No, Dauno, Dauno. Pero si nunca te lo diré. ¿La voz por si te cae alguien? No, yo... A ver, Dauno. Pero ahora... A alguien que cabe. Voy a terminar mi argumentación. A ver, a ver, a ver. Voy a terminar mi argumentación. Voy a terminar mi argumentación. Dauno. 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 Ya, pero espérete, pero espérete, pero espérete. Voy a terminar mi argumentación. Y no se trata de ningún empate precisamente por eso, porque yo no defiendo a esta izquierda. A ver, muteame a Dauno. Está muteado. Dauno está muteado. Solo voy a terminar que como yo no soy militante de ningún partido, Dauno, y no tengo ni siquiera un ID.com, ni una causa judicial, ni nada, tengo toda la libertad para hablar de un caso contingente ahora que está quitándole plata para los sectores de campamento donde me toca trabajar para dársela a amigos del gobierno. Tengo toda la competencia para decirlo. Ya. Y tú, si tú quieres empatar con otros casos, como los sobresueldos o como GATE, hablemos de eso, hablemos de eso, pero no trates de anular este escándalo que estamos viendo con un señor que hace salud mental, que hace libros, que pinta fachada y que se lleva 4 mil millones de pesos. Lo que me parece verdaderamente escandaloso. Eso. Solamente lo que me parece importante develar es que también esto es una práctica que ha sido bastante común a los partidos que han administrado este Estado. Ya, entonces no hacemos nada. Obviamente que no hay que hacer... Obviamente que no hay que hacer nada. ¿De qué quiere hablar? ¿Que nos quedamos de brazos cruzados? Nunca ha planteado eso. Yo creo que lo que sería interesante sería investigar también, por ejemplo, la Fundación Paz Ciudadana, que recibe mil millones de pesos del Mineduc, por ejemplo. Entonces, hay un tema más profundo, hay un tema más transversal. Pero si usted... A ver, Dauno, si sabemos que hay una crisis de vivienda, sabemos que hay una crisis financiera, hay una crisis económica, hay desempleo, hay problemas. Sabemos todo eso, Dauno. Sabemos todo eso, pero tenemos un robo a mano armada que queremos frenarlo. No, es un robo a mano armada. Pero, espera, 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 pero ¿cómo se instala eso? No, era un hueso. A eso me refiero con el libertinaje. Era una limonja. Pero no, a eso me refiero con el libertinaje. Alejandro, ¿tú viste las instalaciones? ¿Era una limonja? Pero, por favor, que no digas que no hablas. No, no, es un acto de corrupción. Lo he dicho desde el primer momento que yo estoy acá. Un robo a mano armada. No a mano armada, un robo. Juan Pablo, por favor, yo te quiero escuchar. Partiste este programa diciendo la interpretación contra la gloria, imputando, hablando de los chicos están en el golpe, pero ahora que venís de Revolución Democrática, calladito, compadre. Por favor, explícanos quién miente, cuándo miente, dónde están mintiendo, por qué están callados, cuál es el rol de Giorgio Jackson, qué pasa con las fundaciones, qué rol que un pleno corregó. Amigo, Frente Ample, por favor, escuchemos. Explíquenle a Chile el mecanismo de cómo están desfalcando el Estado. Ahora, para repartir un poquitito, Dauno, es cierto, en todos los sectores, porque es una cuestión izquierda, derecha, vas a encontrar siempre gente corrupta y gente honesta en ambos sectores. Pero te voy a decir una cosa, de tu sector de la izquierda extraizquierdista, o sea, extraizquierdista, o superizquierdista, o megaizquierdista. Asistémica. Eso, bueno, es que depende del sistema. Ustedes, me ha estimado Dauno, ustedes respaldan el activismo violento en el sur, que se dedica al robo de madera y al narcotráfico. No vengáis con cuestiones de probidad, ¿ok? Lo dejamos ahí. Pero a las organizaciones terroristas en el sur las respaldan usted. No vengáis con leseras de probidad tú. ¿Qué es lo que dice en el sur es un tema de las mapuches de las tierras? No, por padre. El violentismo del sur lo respalda él. Hace mucho rato que es un tema de crimen organizado en el narcotráfico. ¿Ahora tiene solo los responsables? ¿Ahora? Hablamos de ver con... ¿Dinvestigar a los grupos paranálicos? ¿Hablemos de Gaitul? ¿Y hay hartos dirigentes de mapuches metidos en el tema? ¿Está bien con el financiamiento? No tengo ningún problema. Ustedes, ¿no tienes ningún problema? Ustedes, ¿no tienes ningún problema? Ustedes, ¿no tienes ningún problema? ¿Cómo? Tú defiendes a los tipos que balean... ¿Cuándo he dicho eso yo? Ah, ya. ¿Cuándo he dicho eso yo? ¿Cuándo he dicho eso yo? Más cerca, un facilitador intercultural de Cefán de Ercilla fue detenido ayer después de haber baleado a un panadero en Ercilla. ¿Y qué tengo que ver yo con eso, por favor? Nada, solo te lo comento. Ya, no, ya, solo te lo comento. Muchachos, póngame... La reivindicación... Tengo que saludar a mis auspiciones, Dario, tengo que saludar a mis auspiciones, pero parece que... Póngame la graf de Catalina Pérez. Esto sucedió en la tarde también, siguen las repercusiones, ahí está... Ah, la azul. No, esta foto es antigua, aquí está... Esta fue la primera enojada, la primera enojada que tú. Es de julio. Está, eh... Dice... Tribunal Supremo de Revolución Democrática suspendió la militancia de la diputada Catalina Pérez. ¿Ustedes sabían de esto, Juan Pablo, que le iban a suspender o no? Sí, claro, pero si esto... Ya, qué, güeya. No, es de hoy. O sea, hoy día salió publicado, pero ya se veía... Ah, esta decisión... Ha publicado un tribunal, sí, sí, sí. Te murió un argumento, démosle una vuelticita. Ya, voy a saludar a mis auspiciadores. Voy a volver contigo, Juan Pablo.